Un reclamo que viene haciéndose hace 7 años. Estamos con Carlos Valle, un querido amigo de la radio, una persona muy especial, que siempre lo decimos, Carlos es no vidente, y a pesar de todo, cada mañana lo vemos repartiendo sus productos por todo el bolsón, trabajando, buscándose el mango, como debe ser. Pero, ¿qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con esta obra de gas, por la cual hace 7 años estás peleando? Carlos, buenos días. Sí, buenos días, Fabián, y gracias por haber previsto. Como te comentaba, hace 7 años que vengo luchando por una obra de gas de una manzana donde yo vivo, en la impresión de Ligoya. La gestión anterior no la hizo porque salía a cara. Hice entre medio de desarrollo de salud de Nación, me mandaron gente, hicieron una encuesta, bueno, entró un subsidio para la obra de gas, y bueno, el error que cometieron en la gestión de, bueno, no sé si de esta gestión, de que no tuvieron en cuenta los 180 metros de la obra de gas. Entró, a ver, entró un subsidio al municipio, ¿se hizo una parte de la obra? El ingeniero Aguilar me dijo, al más del 50% está la obra de gas pagada, de la ampliación de Ligoya. Somos cuatro vecinos beneficiados, que armé un proyecto, porque yo en aquel tiempo, cuando estaba la gestión anterior, hice un reclamo, hice una carta ante la Presidenta de la Nación, y la Presidenta me respondió, le respondió al Intendente que él se haga cargo de la obra de gas por mi discapacidad. En aquel tiempo el Intendente dijo que no se podía hacer cargo porque la obra de gas salía muy cara. ¿Y yo anduve en dos? Sí, no había plata, dijo. Yo anduve en dos empresas acá de Bolsón, que me pasaron el presupuesto, y ahora el que agarró la obra de gas es el señor de acá, que es Miele, el día de la obra de gas, y la semana, hace dos, tres lunes atrás, tuve una entrevista con el Intendente y Aguilar, lo llamaron al ingeniero, me dijeron, antes del 20 de julio empezamos la obra. ¿20 de junio o de junio? Sí, antes del día de la bandera, de este mes. Correcto. No, el mes pasado. El mes pasado. Y bueno, estuve en la dulce espera, bueno, esperé, me levantaron, levantaron el parlante del celular, y escuché yo, bueno, y la semana pasada fui de vuelta a Camusi a preguntar, lo llamaron al ingeniero, me dijeron que espere 10 días más, porque estaba haciendo otra obra, y la obra está más del 50% pagada, yo sé que yo, yo como le dije a Aguilar, lo más impotencia que me da a mí, que siempre los funcionarios, como Aguilar, lo traía, se alargó palabra, se puede entrarme al pasillo del municipio, que yo siempre, toda la gente quiere todo gratis, pero él, él, ¿cómo se llama? Él como, él tiene una discapacidad, él vive calentito, ya me voy luchando hace 7 años, no, por el gas, estoy pagando leña, leña todo cada 15 días, ¿cómo haces para manejarte actualmente? ¿cuánto sale el metro cúbico de leña? No, yo estoy comprando desperdicio de la cerradera, que está a 350 la caminada, que son toda leña verde, la corto con los motosierros yo en mi casa, y bueno, a ver, sos no vidente, y así todo, cortás la leña con los motosierros, sí, tengo, sí corto la leña con los motosierros, la corto, y como se llama, es mucha práctica, pero también mucho riesgo, Carlos, sí, mucho riesgo, pero si vos no lo haces, he venido acá, a acción social, bueno, hoy pasé por la leña del plan calor, me dieron leña, pero la leña, yo soy sincero, Fabián, yo a veces no entiendo, la gente que, hay mucha gente necesitada, pero yo, al ser no vidente, yo me doy cuenta si es un metro de leña, yo la, la, la apilé la leña, cuando la jugué a cortar, leña, pobrida, y bueno, yo ya, venía a pelearme ante el municipio, con la gente del municipio, una vez me dijeron a mí, que yo estaba, a mí se me habían ayudado, en muchas cosas, en qué sentido, cuando yo no tengo un hogar, no adaptado para personas con discapacidad, mi hogar no está, y somos dos personas con discapacidad, en mi casa, más mi hija, que tiene problemas de visión, pero ella ya ahora, la tecnología, tiene lente de contacto, la más chica, tengo esa en la otra operación, pero lo que más indignación me da, porque yo, vengo luchando hace tanto tiempo, y necesito la obra de gas, y la obra de gas, le iban a seguir, el 20 de junio pasado, se demoraron supuestamente 10 días, pero ya estamos prácticamente, a 20 de julio, estamos ahí, si, estamos a 20 de julio, que respuestas te han dado, no, ahora, por ahora el ingeniero Aguilar, está enfermo, así que, no, es el único que lleva la, 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 tiene la carpeta de la obra de gas, entonces no tenés respuesta, hasta que no se reintegre Aguilar, y hasta no se reintegre Aguilar, y mientras tanto, tenés que seguir dependiendo, de la leña mala, del gas, que no se puede conseguir fácil, ¿cómo es conseguir una garrafa de gas, en el Ampliación Yrigoya? No, ayer fui, bueno, fui a la, ahí a la salita, del centro comunitario, del barrio IPPB, bueno, por la, por la garrafa social, por eso me estoy, eh, ahorrando de pagar la garrafa. Y la estás consiguiendo. Sí, la estoy consiguiendo. Correcto, bueno Carlos, esperemos que, haya una solución, para esta, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!